¡Suscríbete! en la playa Guatea la Peñita vamos al hotel Don José en Peñita este es el búngalo que nos tocó aquí está el refri su cocina su cocinita con todos las cosas que se necesitan para cocinar y aquí están nuestros platos para servir y aquí están la recámara muy bien hay el aire y luego con sus ventanas muy amplia aparte de eso aquí tiene alberca que está allá abajo nosotros estamos en el segundo piso ahí está un bar prendiéndole al aire que anda Oscar agarrando mangos estamos estamos viendo ahorita el rancho Lima de Abajo municipio de Compostela que pertenece al ejido Capó muy anexo y estamos viendo también la panorámica del de Punta Lagarto mejor conocida como Boca del Naranjo que ahorita ya se llama Costa Canuba porque porque ya ahorita es propiedad privada de empresarios portugueses donde van a construir un complejo turístico a 50 años donde va a haber campos de gol los de yates villas aquí es en la Riviera Nayarit y luego vamos a ir detrás de aquel cerro está la playa Cuevitas donde va a ir el compañero jesús y la joven yuli a divertirse a nadar y aquí estamos con este árbol el nombre se llama Guanacaste donde este árbol se le saca se le puede hacer este lo que son mesas camas puede hacer cocinas integrales pero está totalmente prohibido talarlo está protegido por profepa y se llama armada venimos por un corredor turístico venimos aquí por el corredor turístico este rumbo hacia el tonino si estamos a dos kilómetros de la carretera 200 la que va a Tepic Puerto Vallarta y y y y y y y y